Seguimos, señores, tenemos por aquí la última actualización por parte de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Vamos a ver, vamos a colocar esta parte acá. Vamos a ver qué es lo que nos tiene la Embajada. Y es sobre pasaporte americano, renovación de pasaporte americano. Ahora se pueden pagar, señores, en línea también, la renovación de los pasaportes de los estadounidenses. Dicen ellos, los ciudadanos estadounidenses que renueven sus pasaportes ahora podrán hacer el pago en línea. Comenzando el lunes 25 de abril, o sea, hoy, el 2022, la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo aceptará el pago de cuota en línea para solicitudes de renovación de pasaporte de adultos. Al pagar en línea, usted puede evitar o puede enviar, perdón, su solicitud por correo a través de Domex sin necesidad de entrevista en la Embajada y sin acudir a un banco para obtener un cheque certificado. Aquellos adultos que califiquen pueden pagar la renovación de pasaporte en línea utilizando tarjeta de crédito o débito de los Estados Unidos o internacional, transferencia electrónica de cuenta bancaria estadounidense, Amazon Pay o PayPal. Entonces, señores, ya lo saben que además de ustedes, pues, pagar con un cheque en caja, banco de reservas o banco popular, también se puede hacer ahora a través de esas compañías, de esas empresas, el pago para renovar un pasaporte americano de 10 años que califique, porque hay personas que no califican para renovar un pasaporte a través de mensajería, sino que tienen que ir de manera personal hasta la Embajada. Esa es otra facilidad que está dando la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana a sus ciudadanos. Saludos, buenas. Vamos a ver, señores, me quedan un par de llamaditas más, 809-734-8570 en vivo. Buenas. Buenas, ¿cómo está? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Yo tengo una confusión. Sí. Yo tengo una confusión, pero yo tengo una confusión, pero yo tengo una confusión. Me incluyó el hijo mío. La expuesta nueva estaba completa del 9 de marzo del 2020. Lo que pasa, mi hermano, es que a veces saben ellos de esa parte. O sea, tú tienes dos fechas de prioridad ahora, cuando te aprobaron los seis pasos tuyos y cuando te aprobaron el caso de tu hijo. Entonces, creo que el NBC está trabajando con la primera fecha. ¿Con la fecha de mi esposa? Sí, con la fecha de tu esposa, mi hermano. Eso es correcto. 9 de marzo del 2021. 9 de marzo del 2020. Sí, sí, sigue esperando, mi hermano, porque están en febrero todavía. Yo le bendiga a mi líder. Gracias a usted por estar en sintonía con el programa. Hello, buenas. Buenas. Díganmelo a su orden. Le escucho. Yo pensé en febrero del 2020. En esta semana me llegaría a la CIS. Dios mediante, mi amor. Ojalá que sí. Ya están trabajando 2020, febrero. Claro que sí. Ah, pues está bien, gracias. Gracias a usted por estar en sintonía. Atenta a su correo electrónico. Que hable el pueblo. Buenas. Buenas, licenciado. ¿Cómo estás? Todo bien. Gracias a Dios. ¿Y usted? Sí, gracias. Para la segunda pregunta, la líder. Díganme, líder. Yo soy IR5. Me han metido y ya los seis pasos están, man. Y ya los sometieron. Luego ella le pidió una carta traducida en inglés en un atendimiento. ¿Y qué se ponen para revisar todo ese documento? Ese documento lo revisan en tres meses, mi hermanito. En tres meses. Hay que tenerlo probando qué tiempo dura. Después que te aprueban los seis pasos, dura seis meses. De seis a siete meses para tu cita. Ok, mi hermano. Pues muchas gracias. A usted, mi hermano, muchísimas gracias, señores. Dios le bendiga. Bye, bye. López Migración Service, la agencia líder en asesoría migratoria presentó Migración al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!